Con soga tienes que ir del cajón para arriba. José, ven para que cargas el cajón rápido. ¿Aquí también va a escoger? Claro, arriba fue. A Cádiz le han dicho no ha escogido va a ir. Está escogido. Arriba lo que piden ahí mismo se le da. Mediano, grande, chiquito, todo. ¿Cómo así? ¿Y a dónde van a ir amarrar? ¿Van a ir a la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Aca nomás? Arriba. ¿A la salida? Ah ya, a la salida. ¿Van a volver a 3 cuadros? Ya puede que verlo. ¿Van a hacer macetas? Ajá, vamos a hacer macetas. ¿Los cojones? ¿Y bizcochos no están llevando? ¿Ese puede recién van a entrar a contar con gente? No hay gente pues. Ya yo le voy a decir ahorita para llevar. Vamos, vamos ya. Vamos, vamos, Dios nos ven. Después vuelve para... Bienvenido ya los hombres, venimos a ver. ¿Cuál fue? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Están escogiendo. ¿Falta cargar por el coche? No hay un delito. Va ese, no hay un delito. Ese se va todo arriba, lo que se necesita. Piden, piden, medianos, grandes, todo. Lo que sobra ya se trae. ¿Cuál fue? ¿Quién le habrá dicho para que escogen? ¿Cuál fue? Vamos a ver, como era de 2,5 minutos,... Gracias por ver el video.